Maximiliano Aguero, que es un capo en materia de análisis político, es el titular de Azacorp, y por supuesto, en este momento, por ejemplo, en una charla muy técnica, te dijo varias cosas, y Maximiliano, que Maxi sabe mucho de esto, ¿cómo leemos este momento argentino? En materia política, económica, social, internacional, regional. Maxi, buenos días, Ignacio Riverol saluda desde Comedios, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, un gustazo, como siempre, gracias por atendernos. Maxi, este momento es muy complicado, porque es como ayer lo decía Melco, yo soy un perocito, porque dijo, bueno, a ver, tomá como, viste como te hablaste, tomá como quieras, ¿qué crees? 80 años, 70, la decadencia argentina, el atraso, yo lo tomo en el 83, yo estaba en Rivadavia, yo entré en el 81, y es verdad, cuando recuperamos la democracia, que eso sí nos salió, no nos salió la parte económica, entonces, mira, los sociales, ¿cómo examinás vos este momento tan clave de la historia argentina? Estamos en un momento de quiebre, que lleva un tiempo, digamos, y que ha llevado al poder, nada menos, hablábamos desde el comienzo de la democracia, la Argentina ha sido un país bipartidista o bifrontista históricamente, y desde la vuelta de la democracia había siempre dos espacios políticos en pugna, el surgimiento de una tercera figura política que llega a la presidencia sin un partido político, ya marca que hay cosas que pasan, y que estaban pasando, y la falta de respuesta que la ciudadanía percibía y percibe por parte de las políticas o problemáticas cotidianas es clave, en el surgimiento, primero, de este malestar, y segundo, de la expresión política de este malestar, que fue mi ley, y que llega a la presidencia, ¿no? En ese contexto es cierto que uno puede comparar la Argentina con muchos otros países, sobre todo países latinoamericanos, y decir, Argentina en comparación sigue siendo un país no tan pobre. Claro, pero la enorme mayoría de esos países, quizás excepto Venezuela, han tenido un crecimiento en estos últimos 40 años que Argentina no tuvo, con lo cual esa brecha histórica que había respecto de la realidad socioeconómica argentina con la de la mayoría de los países latinoamericanos se vio borrando. Y esa es clave, digamos, para entender lo que ha sucedido al menos hasta ahora, y en alguna medida esto también tiene que ver con una puja que se da entre aquellos sectores que buscan una Argentina más abierta al mundo en términos de comercio internacional, y otros otros que tienen una concepción de una Argentina más cerrada al mundo, también en esos términos, una Argentina más liberal, o una Argentina más ligada a los procesos de distribución, y en eso se nos han ido 40 años. Entonces, en ese contexto aparece una propuesta política liberal-libertaria, digamos, que se sitúa claramente del lado de los aperturistas, por un lado, y de aquellos que creen que mucho de lo que se ha hecho ha llevado a la situación que la Argentina vive actualmente, y que llega además al poder por fuera de los partidos tradicionales y con minorías parlamentarias. Yo, en ese contexto, un gobierno muy potente en términos de su narrativa política y enormemente débil en términos institucionales, en virtud, como digo, de la minoría con la que cuentan ambas cámaras. Y ahí hay un poquito la base, perdón por la larga introducción, la base del lío en que nos encontramos actualmente, que tiene que ver con un gobierno que plantea reformas estructurales muy fuertes, que para ser llevadas adelante requiere apoyos institucionales y fortaleza institucional con la que no cuenta. Con una ciudadanía que le ha dado un pedido de gracia más largo que el que suele darse a los gobiernos que ayuden, pero que parece también estar teniendo algunas modificaciones, sobre todo en este último mes y medio. Y acá estamos en este último mes. Me encantó tu análisis. Fíjate, no tiene gobernadores, casi no tiene intendentes, tiene 8 senadores contando a Bizarroel, y tiene 35 diputados. Sin embargo, se sacó parte de la reforma laboral, presentó, por veras en décadas, por cierto, el presupuesto de los 10 y 0, y volvió a decir en otro lado, es innegociable, no voy a generar déficit, quiere llegar a la inflación cero, quiere levantar el CEPO cuanto antes, quiere que vengan inversiones, están empezando a venir, pero sí, CEPO vendrían más rápido. Entonces, digamos, poné de qué esto sale, ¿no? Que sale bien la parte de la iniciativa argentina, de los precios relativos. Ordenar todo lo que se desarrollamos en 40, 50 años. Los políticos son los que tienen que motorizar el resto de las cosas, ¿no? Con una parlamentaria que está cada vez más cerca, ¿no? Porque cuando levantemos la copa a fin de año, al día siguiente arranca la campaña del 2025. ¿Qué están haciendo los partidos? ¿Cómo te parece que se van a realinear? Si sale bien, ¿cómo se van a realinear, por ejemplo? Porque fíjate que hay una pelea entre Máximo y Kicillof, y Kicillof, y Kicillof. ¿Cómo orejeás el tema de los realineamientos políticos? Bueno, yo coincido en que el proceso de campaña comienza pronto, pero también agregaría que en Argentina nueve meses es una era geológica. Bueno, entendía. Exactamente. En ese contexto pueden pasar muchas cosas. Lo que está sucediendo en este momento es que hay una caída del nivel de imagen de Bilei. Seguramente se va a registrar, se ha registrado un empeoramiento en el índice de percepción de calidad de gestión de la UTDT, y seguramente habrá un crecimiento en el índice de pobreza que va a ser revelado en las próximas horas. Bien, esto genera impactos en el corto plazo, pero también es cierto que, como vos bien decís, hay un proceso de ordenamiento de precios relativos, de quita de subsidios, etcétera, que hace que la realidad hoy en la Argentina sea mucho más móvil que antes. Bien, entonces, es que puede pasar dentro de varios meses, es difícil saberlo, pero sí uno puede pensar qué es lo que está sucediendo hoy, hablabas de los distintos partidos políticos. La Libertad avanza, y esto puede decirse hoy, sin duda va a tener, después de esas elecciones, más diputados y más senadores de los que tiene. ¿Por qué? Básicamente porque no renueva ninguno, o prácticamente ninguno. Y todo lo que llegue para la Libertad avanza será un crecimiento. Una segunda cosa que se puede decir es que la Libertad avanza no va a tener mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras después de la próxima elección. Porque está tan lejos de tenerla que aunque tuviese resultados fantásticos, no podría tener mayoría. Va a ser fortalecido en términos institucionales, va a tener más diputados y más senadores, eso no me cabe en duda, pero no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Con lo cual... Sí, te interrumpo. Si sale bien puede tener más simpatía. No sé si me explico. ¿Cuál? Y una demostración de que la ciudadanía en un hecho político, porque nosotros hablamos permanentemente de encuestas, y las encuestas son números respecto de percepciones que se toman. El acto del voto es cualitativamente distinto. Es un apoyo específico e incontrovertible a un proyecto político. Eso saldría muy fortalecido en caso de tener una muy buena elección. Ahora, ¿una muy buena elección cuánto es? ¿Es compararlo con la primera vuelta de mi ley? ¿Es compararlo con el ballotage? Bueno, y ahí empiezan los elementos subjetivos del análisis de eso que sucederá dentro de un tiempo, ¿no? El peronismo no quinerista. El peronismo no quinerista. Ahí está el tipo de rey, que ya sabemos, pero sabemos, como es Margarita, y demás. Pero el peronismo no quinerista. ¿Qué presentís ahí? Bueno, el peronismo tiene diferentes vertientes históricas, ¿no? El kirchnerismo es la vertiente dominante de los últimos 20 años y está en una situación muy compleja. Del lado del no kirchnerismo, digamos, hay una vertiente amplia. Creo que la más fuerte es una vertiente que hoy viene del interior y que está más bien representada por el cordobesismo, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que tiene elementos que lo han ido fortaleciendo en el interior, que tiene una característica más de centro, digamos, que el kirchnerismo y que tiene un desafío importante. Por un lado, consolidar con este nuevo gobierno de Martín de Arnora su espacio en Córdoba. Por otro lado, armar una especie de espacio de centro que nace del núcleo, de la zona núcleo de la Argentina, y ahora también de Santa Fe, de Tucumán, de varias provincias que incluyen esto, la misma Mendoza, después de la virtual la implosión de Punto Corre Cambio. Entonces, esto que era un espacio alternativo que aparecía medio por fuera de los espacios que podían tener un poder, podría transformarse en un espacio en alguna medida filo peronista, pero con otras vertientes asociadas que haga que el interior del país tenga, en este juego también interior capital, tenga un fuego bastante más potente. Justamente, dentro de unos días hay un evento de consultores políticos en la provincia de Córdoba, el evento anual de nuestra asociación, y uno de mis planteos es si el interior rugirá o maullará. Esto es, si habrá posibilidades de que desde esos espacios políticos que son espacios no ligados a este debate entre la libertad de avanza y el kirchnerismo, pueda surgir una fuerza que tiene un anclaje productivo, bien, y tiene un anclaje fuerte en económico muy fuerte. Más si me permitís, esa Argentina de la que habla, es la Argentina del litio y el cobre que está explosivo, de los minerales en general, del oro y la plata, del campo que está también con retenciones y impuestos y sin caminos, sin puertos, sin ciro, de las frutas y hortalizas, del petróleo y del gas. Ojo, ojo, porque esa Argentina viene rugiendo. En términos económicos, el peso político de esas regiones de las cuales hablamos y de esos sectores es gigantesco. Digo, no se puede pensar la Argentina sin el aporte de esos sectores económicos. Ahora, si uno lo piensa en términos de la fuerza política, la fuerza política no se condice con ese aporte, está muy por debajo. No tienen un espacio político que hoy los represente. ¿Puede tenerlo? Yo creo que sí, va a tenerlo, ya es mucho más difícil saberlo, pero tiene la oportunidad a la sensación en este esquema con un kirchnerismo con una potencia todavía muy importante, pero con un nivel de resistencia enorme, con la libertad avanza, digamos, como fuerza política más anclada en sectores financieros, parece ahí una oportunidad para una mirada distinta, que además debiera surgir desde otro lugar. Da la sensación de que eso podría suceder y la oportunidad además de que un sector de centro, centro-derecha como fue la teoría de esta altura junto con el cambio está en disolución. De eso se va a conformar algo nuevo, no me cabe ninguna duda. Va a tener estas características, bueno, difícil saberlo, pero uno puede generar algunas hipótesis que son estas que estoy planteando. Coincido. Y ¿sabes qué? Lo siguiente, yo empiezo a leer el gobierno de facto, en marzo del 21 desde arriba de Arabia, gobierno de facto, después vino Malvinas, se dice lo que pasó, apertura democrática, pajarito, dijo urna, votamos, Alfonsín y arrancamos, perfecto. Ahora digo, siempre se debatió, es la economía, o la policía, inclusive se debatió Estados Unidos, es la economía estúpida, dijo después el término Clinton. ¿Sabes? Vamos a... Bueno, entonces la pregunta es, para mí es la economía, pero quien debe motorizar los cambios son los políticos. Entonces yo estoy convencido. Entonces la pregunta es, ponenle que le sale bien. Levanta cepo, logra el deficiario, baja la inflación, la pisa, ya hay muchos índices de reactivación en algunos sectores que están empezando a arrancar con fuerza, hay muchas ofertas, muchas promociones en los precios de los distribuidores, de todo. La pregunta es, ponenle que le sale bien. Viste que el peronismo está acompañado hasta la puerta del cementerio. Los reglamentos para listas, boleta única, de papel, digamos, ¿qué puede pasar si sale bien con los que, por supuesto, teniendo una elección de medio término, vamos a caminar con este porque nos conviene pensando en el 2027. No sé si me explico lo que diga. Mero que lo embaruché un poco la pregunta. No, pero me parece muy interesante lo que plantea en estos términos. Por un lado, hay que definir qué es que le salga bien. Y para algunos que le salga bien es que no es bien. Pido de algunos ejemplos. En la idea de país que tiene mi ley, la mayoría de las empresas es corrida por los privados. ¿Bien? Lo plantea en la ley de bases y plantea un módulo de privatización de cantidad de empresas que ha sido fuertemente discutido, digamos, de hecho, fue recortado enormemente. Y lo cierto es que de suceder esto va a haber sectores que van a estar muy molestos, que también van a tener espacios de representación. Estoy pensando, por ejemplo, en Aerolínea, que no fue incluida, pero que está en el centro del debate. Ahora, estoy pensando en el debate que se está dando en términos de las universidades públicas y del financiamiento de las universidades públicas. Esos sectores van a buscar representación. Ahora, lo que vos planteás, si estabiliza la economía y logra que los índices de pobreza comiencen a bajar, si mantiene la inflación en niveles bajos y todo esto, claramente lo que va a suceder es que va a haber una serie y ya lo está viendo de manera enciernes, digamos, una serie de dirigentes políticos o de espacios políticos que van a terminar confluyendo con el mileísmo. Esto implicaría para Milei una ventaja importante ya que le permitiría, por un lado, licuar uno de los principales problemas que él tiene que es la carencia de liderazgos territoriales en un país tan amplio y tan enorme como la Argentina. Él no tiene eso hoy. Él requiere de ese tipo de dirigencia política, digo, los cambios económicos no se hacen de otra manera que con política. Por eso se habla de política económica y requieren de alguna fortaleza con la cual él no cuenta. Es un desafío enorme para él porque tener ese éxito inicial, en caso de tenerlo en lo que viene, eso está por verse, implicaría este desafío político para un espacio que no tiene las condiciones dirigenciales de base para ampliarse de manera ordenada y esto se muestra digamos en las peleas entre Carina Milen y Caputo, entre, digo, entre todo este grupo recién conformado hace muy poco tiempo que no tiene una dinámica establecida y que tiene un desafío por delante muy importante si quiere transformarse en algo que vaya más allá de un mandato presidencial y que genera la transformación que dure mucho tiempo en la Argentina. Ese es el desafío que tiene la libertad avanza y decirlo mínimamente para decir el desafío de las otras fuerzas políticas que es construir una narrativa de futuro. Lo que está sucediendo con el kirchnerismo que mantiene un núcleo duro importante es que plantea una narrativa que conduce más hacia el pasado que hacia el futuro es de reivindicación de lo que se hizo es en algunos medios una narrativa conservadora digo, mira hacia atrás no parece todavía una narrativa que mire hacia adelante que proponga de manera potente más allá de las figuras políticas sino de manera potente un camino alternativo al que está proponiendo el gobierno de Milley que pueda seducir al electorado. Creo que ese es un desafío para todas las otras fuerzas políticas entre ellas como te decía estas que pueden surgir del interior que todavía están ciernes porque no encuentran aún el nuevo espacio en un juego que no estaban acostumbrados durante décadas a que era un juego de dos y de repente se transformó en un juego de tres Maxi por último siempre es apasionante vos pasaste por el tema a iniciar el peronismo pero el kinerismo hoy tiene una pelea pública entre Maximo Kicillof Berni Cristina ¿cómo termina eso? ¿cómo termina el PJ la Constitución Nacional la Constitución de la Constitución de Buenos Aires Alberto en el medio sus escándalos más testimonios escándalos de la Nación ¿cómo termina esa pelea del peronismo o del kinerismo? a ver el principio es una pelea que está dentro del kinerismo y que está también en el peronismo que además se refleja en otra cosa que es en la pelea por la conducción del propio partido justicialista que es irrelevante cuando el justicialismo está en el poder pero es muy importante cuando el justicialismo está fuera del poder ¿y qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo es que hay una especie de empate de fuerza donde por ejemplo Kicillof enfrentado con quien aparentemente estaba muy alineado en algún momento que era Máximo Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner ¿bien? lleva busca la presidencia de Quintela Quintela es un gobernador que podría tener muy poca proyección nacional simplemente para tener a alguien ligeramente afín dentro del partido ¿con qué contesta el kirchnerismo? buscando derrotados políticos digo cuando piensan en Cuñás Corpacci son figuras enormemente desgastadas en sus provincias que además han sido derrotados muy fuertemente y que sin embargo son rescatados esto muestra como digo la dificultad que tienen para generar figuras nuevas que tengan algún nivel de peso político y que funcionen como una renovación real de lo que aquellos sectores ciudadanos más cercanos al peronismo estarían hoy reclamando lo que está sucediendo es una especie de empate que se va dando en esta etapa de un proceso en el cual el kirchnerismo deberá redefinir cuáles son sus lineamientos a futuro pero donde además no es la única línea política que existe dentro del peronismo y tengo la sensación de que irán surgiendo más allá de estas figuras más instaladas nacionalmente irán surgiendo nuevos espacios dentro del peronismo pujando por la representación ciudadana y que esto probablemente lleve al menos un par de años para poder ordenarse en un partido tan vertical como el peronismo que requiere de liderazgo sólido claro por eso Máximo dijo no maciolis pero yo pensaba bueno y masa y masas no maciolis y alberto y alberto si en ese contexto digamos claramente cristina fernández de kirchner cada vez que ha tenido que entre comillas elegir un sucesor porque de una u otra manera bendijo a alguna de ellos no ha sido muy feliz la experiencia pensado en términos de la construcción política de ese espacio porque justamente no existe al menos hasta hoy figuras políticas que puedan reemplazar en el poder desde esa misma línea política la propia cristina fernández que parece que no está pero está permanentemente y ese fantasma digamos que ronda dentro del peronismo también me parece que es una tapa para el surgimiento de nuevas figuras esas otras figuras no son kirchneristas porque no son cristina kirchner digo quizás el único que podría encarnar ese espacio es el propio Máximo kirchner ahora tiene un nivel de imagen negativa equiparable con el de su madre con lo cual es bien difícil que aparezca como una figura renovadora representando a lo que ya fue y que además todavía está estamos hablando con Máximo Máximo Maguiar Máximo la última ¿cómo es el 5 de los Estados Unidos? sabemos que nada se manifieste dramáticamente la burocracia mexicana es eficiente sus cuerpos se quedan manejan el gobierno la administración el congreso los estados es impresionante el cambio del presidente y los hombres del presidente pero si ganan republicanos o demócratas ¿qué tenés de los números preliminares el tema del voto popular y el tema de los delegados por estado ¿qué tenés del 5 de noviembre de Estados Unidos? ¿y qué puede pasar acá? el cambio de candidatura entre Biden y Kamala Harris ha sido un cambio completo de juego político donde han sido revitalizados los demócratas de una manera inesperada absolutamente para la campaña de Trump que ha tratado de rearmar y está todavía tratando de rearmar una campaña que estaba armada contra Biden y que ahora no tiene a Biden y tiene una figura tan distinta en términos desde lo sociodemográfico hasta en algunas cuestiones ideológicas como su vicepresidenta Kamala Harris esto hace que hoy en términos de votos lo que uno tiene es al menos en esta primera etapa una ventaja de Kamala Harris sobre Donald Trump ahora Estados Unidos tal como lo fue la Argentina durante mucho tiempo tiene colegio electoral y tiene un colegio electoral muy sui generis donde el que gana se lleva todo entonces me ganas por un voto y te llevas todos los electores exactamente todos los delegados en ese contexto los swing states que son entre 5 y 9 según la elección son los que terminan decidiendo los otros 41 estados en general votan republicano votan demócrata porque el sistema de partidos es muy fuerte da la sensación de que en esta última etapa mirando solo esos swing states aparece una leve ventaja de Kamala Harris sobre Donald Trump pero esa leve ventaja como digo puede ser revertida básicamente con los resultados electorales en alguno de esos grandes Wisconsin por ejemplo Cidadania como estados importantes y puede cambiar una elección donde además el que saque más votos puede no ser presidente al como sucedió en su momento con Hillary Clinton que sacó más votos que Trump y el presidente fue Trump con lo cual hay que mirar con atención y me quedo un poquito con esto que decías que me parece que es interesante si ganara Donald Trump por su cercanía con Javier Milay el efecto en la Argentina podría ser positivo para el gobierno de Milay pero básicamente por la capacidad que tiene los Estados Unidos de influir sobre las decisiones que se toman en el fondo monetario no por el propio Estado de Dios hay algunas cuestiones sutiles de diferencia entre uno y otro con una diplomacia porque yo te hablaría más que de la burocracia la propia diplomacia norteamericana que como en la mayoría de los países del mundo con algunas excepciones de las cuales una es la Argentina funcionan con algún nivel de independencia respecto del gobierno en funciones porque los procesos de desarrollo de los estados exceden a los gobiernos y en general la diplomacia suele tener tiempos mucho más lentos que permiten que los países sean más previsibles eso pasa con Estados Unidos pasa por ejemplo hasta con Brasil que con las modificaciones enormes que tuvo en su relación con Argentina y Tamarati siempre piensa igual y Tamarati siempre piensa igual exactamente y no sucede en la Argentina donde desgraciadamente y esto no habla del gobierno de Milley ni el de Alberto Fernández ni el de Macri pero desgraciadamente no existe esa diferenciación entre la política internacional de largo plazo y la política local de corto plazo que hace que nosotros tengamos muchas más modificaciones en resumen lo que sucede en Estados Unidos como bien decís no va a modificar sustancialmente la relación entre Estados Unidos y la Argentina pero si podría generar ante un gobierno que necesita de manera desesperada ya no quizás fondos para financiarse pero si al menos nuevos plazos para poder pagar las deudas que existen el guiño de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional a esas políticas de Javier Milley podría ser podría venir del lado de Trump y sería un poquito más difícil del lado de Harris y de los demócratas Maxi un gusto escucharte muy completo muy clarito formidable gracias por tu tiempo por tus interezas y siempre a las órdenes un placer hablar con ustedes como siempre un gran abrazo y después de Córdoba charlamos a ver las conclusiones de ese interior productivo Maximiliano Aguiar ministro político de Córdoba